La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a gozar La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a gozar ¡Ándale! Los villanes, sí señor, sí señor Otra más de publicidades del villano, el de los villanos del sabor en Guerrero ¡Ándale bonito! ¡Ándale! ¡Ándale bonito! ¡Échale! ¡Échale! ¡Gózala! Marielito Records y todos sus galácticos del sabor ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! La chingoncita La chingoncita La chingoncita La chingoncita Los chingoncitos, los chingoncitos Motívate, 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 motívate Suérale Ándele, ándele Los éxitos siguen con el que representa Aguayetla Guerrero El Inigualable, da su producción Suérale El Inigualable, da su producción El Inigualable Guerrero La chingoncita La chingoncita La chingoncita La chingoncita La chingoncita La chingoncita Ya se va La chingoncita Gracias por ver el video.